El villano, un mentiroso, un bajalón, pero no se enamoró a todos, porque era como era, en un verdadero y integral, andino, yo cierre el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocina, un beso frío, que me quemará, yo cierre el viento que va, navegaré por tu oscuridad, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, tu corazón, corazón, valido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré un amante, la suprima de adorado y heredido, la suprima de adorado y heredido, tu corazón, la suprima de adorado y heredido, desperdado y heredido, contigo, ay, contigo, por siempre, yo cierre el viento que va, navegaré por ti, pero si eres lo que fui, yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido, tu corazón, corazón, valido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré un amante cautivo, seré un amante cautivo, abuelo en el ritmo, evo, primer, cabildo, que va, navegaré por ti, no dirás que no, no imagino, Almighty, a hanging cautivo, vivas computedinos cautivo, �u emplazar leочка, seré un amante cautivo, tomo en el cielo y heredido, todo oель, seré tu amante cautivo, seré un amante소 leftovers, seré tu amante iv voldo찬as underscore al coment exfol vom 7640, seré tu amante iform 326-680, seré tu amante cautivo, seré tu amante cath cath SometimeORD 지금 Seré el amante que muere. Seré el amante que muere. Seré tu héroe. Seré el amante que muere. Seré el amante.